¡Hola a todos! En este vídeo vamos a enseñaros de manera sencilla a jugar a New York Crisis. ¿Estáis listos para disfrutar de unas vacaciones fuera de control en la Gran Manzana? Objetivo En este juego cooperativo deberemos explorar el mapa en cada escenario y reunir pistas mientras evitamos a los enemigos y a la policía. Así probaremos nuestra inocencia antes de que sea demasiado tarde. Elementos del juego Mapa de Manhattan En la preparación de la partida lo colocaremos en el centro de la mesa. Está compuesto de varias zonas. Los barrios de Manhattan Nos moveremos de uno a otro para descubrir pistas, evitar a los enemigos o a la policía. También encontraremos iconos de Estación de metro que nos permiten movernos a otra estación de metro gastando un punto de movimiento o médicos que nos permiten curar todas las heridas de nuestro personaje gastando un punto de movimiento. La pista de alerta policial Antes de la primera ronda colocaremos el marcador de alerta junto a la pista. También dispondremos fichas de coches de policía en la posición 4 y 10. Cuando lleguemos a esta posición en el transcurso de la partida añadiremos en el próximo turno un coche de policía en el tablero. Por último situaremos el marcador del final de partida en la posición 18. En caso de llegar a esta etapa tendremos la ronda en curso para completar nuestro objetivo o perderemos la partida. Cartas de historia Antes de iniciar la partida elegiremos un escenario y cogeremos el mazo de historia que le corresponde. Leeremos en voz alta la carta 0 del mazo del escenario elegido. Las cartas de historia nos dan información sobre La situación actual del escenario Las fichas que debemos introducir en la bolsa de información Y las reglas especiales que usaremos a partir de este momento. Colocaremos las cartas que no hemos revelado boca abajo y sin mirarlas al lado de la pista de información haciendo coincidir la flecha de cada carta con la posición indicada. La pista de información Al principio de la partida colocaremos el marcador de historia junto a la pista de información. El marcador avanzará con cada ficha de información que recogemos. Cada vez que el marcador de la pista de información llegue a una casilla indicada por una carta de historia la revelaremos y aplicaremos todos sus efectos. Fichas de información Son de tres tipos. Físico, inteligencia y social. En el transcurso de la partida podremos gastar dos dados de resultados correspondiente para conseguir una ficha de información presente en nuestra ubicación. Fichas de enemigos Al preparar la partida las mezclaremos cara arriba y formaremos una reserva al lado del mapa de Manhattan. En el transcurso de la partida, si no podemos lidiar con una o más fichas de enemigos situadas en nuestra localización, deberemos colocar una ficha de herida en nuestro personaje que nos impida lanzar uno de nuestros dados. Fichas de objetos Al principio de la partida pondremos las fichas de objetos en la bolsa de objetos. Son bonos que nos ayudarán en el transcurso de la partida. Cartas de ciudad Nos indican El barrio donde colocaremos una ficha de enemigo a menos que contenga un coche de policía o del FBI. El barrio donde pondremos una ficha de información de la bolsa. Y el barrio donde situaremos una ficha de objeto. En caso de que una sección de la carta esté en blanco, no colocaremos ese elemento. Al preparar la partida, barajaremos el mazo y revelaremos seis cartas de ciudad donde colocaremos un objeto en el primer barrio válido de la carta. Después, cada jugador resolverá una carta de ciudad. Cartas de policía Antes de iniciar la partida, barajaremos el mazo y lo dispondremos junto al tablero. Las cartas de policía nos indican en qué barrio debemos colocar un coche de policía y un evento que se aplicará a todos los jugadores durante la ronda. En cada ronda robaremos el mismo número de cartas de policía que de coches haya en juego. Fichas de coche de policía Al principio de la partida colocaremos, además de los coches presentes en la pista de alerta policial, dos coches de policía al lado del mazo de policía. En el transcurso de la partida, ningún jugador o enemigo podrá entrar en un barrio donde haya un coche de policía. Cartas de personaje Preparando la partida, seleccionaremos qué personaje queremos jugar. En caso de jugar en modo solitario, deberemos seleccionar por lo menos dos personajes. Las cartas de personajes nos informan sobre El nombre del personaje La habilidad específica del personaje Y los dados que usará el personaje al principio de su turno Ficha de personaje Que corresponde al que hemos elegido al preparar la partida Al empezar la partida, colocaremos nuestras fichas de personaje en el barrio Times Square Fichas de habilidades Al principio de la partida, recibiremos dos fichas de habilidad por cada personaje presente en la partida. Siempre que usemos la habilidad específica de un personaje, deberemos gastar una de sus fichas de habilidad. Dados Son de color rojo, amarillo, azul o gris. Al inicio de nuestro turno, lanzaremos los dados indicados en nuestra carta de personaje Más un dado gris por cada otro jugador situado en nuestro barrio, con un máximo de dos dados grises. Los resultados pueden ser Físico Sirve para obtener fichas de información física, pelear contra los enemigos o enfrentar a un enemigo. Inteligencia Sirve para obtener fichas de información de inteligencia o realizar acciones especiales. Social Sirve para obtener fichas de información social o evitar enemigos. Y Comodín Puede ser usado como cualquier otro resultado, pero subiremos la pista de alerta policial. Fichas de FBI En el transcurso de la partida, en caso de deber colocar un tercer enemigo en un barrio de Manhattan, subiremos de dos posiciones el marcador de alerta policial. Retiraremos a los enemigos del barrio y colocaremos una ficha del FBI. Al contrario de los coches de policía, las fichas del FBI no se mueven hasta el final de partida. Rondas Una partida de New York Crisis se desarrolla por rondas. En cada ronda deben seguirse los siguientes pasos. 1. Fase de policía A. Descartaremos las cartas de policía de la ronda anterior y retiraremos del mapa todos los coches de policía. B. Robaremos una a una las cartas de policía según el número de coches que estén en juego. Colocaremos las cartas de policía de esta manera porque solo aplicaremos el evento visible de la pila en esta ronda. En caso de que haya un enemigo situado en el barrio donde vayamos a colocar un coche de policía, devolveremos la ficha de enemigo a la reserva y subiremos de uno el contador de la pista de alerta policial. Si tuviera ya un coche de policía o una ficha del FBI, robaremos una nueva carta para reemplazarla. 2. Fase de jugadores Al principio de esta fase voltearemos todos los objetos usados en la ronda anterior que volverán a estar disponibles. También decidiremos el orden del turno que queremos usar. Una vez elegido, descartaremos las cartas de ciudad de la ronda anterior y revelaremos tantas cartas de ciudad como indique la última carta de historia revelada. Las colocaremos de la misma manera que las de policía. Colocaremos un enemigo por cada barrio rojo visible en el montón y una ficha de información por cada barrio verde visible en el montón. En caso de que no haya más fichas de información en la bolsa, subiremos el marcador en la pista de alerta policial. Colocaremos también una ficha de objeto por cada barrio amarillo visible en el montón. Después, podremos realizar en el orden determinado nuestro turno de la siguiente manera. A. El jugador activo realiza su tirada inicial lanzando sus dados. En caso de que al principio de nuestro turno nuestro personaje se encuentre en una localización con coche de policía o ficha del FBI, deberemos movernos a una localización adyacente antes de nuestra tirada inicial. También nuestro turno será reducido a una única acción este turno. Con nuestra tirada inicial podremos Primero, conseguir ficha de información gastando dos resultados del mismo tipo que la ficha de información objetiva presente en nuestra ubicación, lo que nos permitirá subir de un paso en la pista de historia. Segundo, recoger un objeto gastando dos resultados iguales de cualquier tipo. Tercero, retirar una ficha de enemigo de nuestra posición gastando dos resultados físicos. Cuarto, retirar dos fichas de enemigos gastando tres resultados físicos. Quinto, enfrentar a un enemigo gastando un resultado físico. El enemigo seguirá en la ubicación, lo que nos prohibirá salir del barrio, pero no nos procurará heridas. Sexta, y evitar a un enemigo gastando un resultado social, lo que nos permitirá salir de la ubicación. B. Acciones. En nuestro turno dispondremos de dos acciones que podremos gastar como queramos. Entre... Primero, movernos. Cada acción de movimiento nos otorga dos pasos que deben ser vía barrios adyacentes entre ellos. Podemos usar el metro gastando un paso de movimiento para pasar de una estación a otra. También podemos, una vez por turno, dar un paso extra a cambio de subir de uno la pista de alerta policial. Y segundo, relanzar dados. En cualquier momento de nuestro turno podremos gastar una acción para relanzar todos o parte de nuestros dados, incluyendo dados que ya hemos gastado este turno. C. Acciones gratuitas. Son las siguientes. Primero, intercambiar objetos. Podremos entregar o coger cualquier número de objetos de un personaje que se encuentre en la misma ubicación que nuestro personaje. Y segundo, usar objetos. Podremos usar los objetos que tengamos en nuestra carta de personaje volteándola para marcar su uso. Modo avanzado. Si queremos jugar con el modo avanzado, antes de retirar una ficha de enemigo del tablero, le daremos la vuelta para saber si el enemigo nos ataca. En caso afirmativo, dispondremos la ficha sobre nuestra carta de personaje y tendremos hasta el final de nuestro turno para gastar un resultado físico para retirarlo. Si no lo hacemos, convertiremos la ficha de enemigo en una herida. Final de partida. La partida se termina en caso de 1. El marcador de alerta policial llegue hasta el marcador de fin de partida. Dispondremos de la ronda en curso para completar nuestros objetivos o perderemos la partida. 2. Hay 5 fichas del FBI sobre el mapa de Manhattan. Tendremos hasta el final de la ronda en curso para cumplir objetivos o perderemos la partida. 3. Conseguimos cumplir el reto final. Presentado en la última carta de historia, ganaremos la partida. Y 4. Un personaje recibe 4 heridas sin curarse. Perderemos la partida. Espero que New York Crisis os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta, dejarnos un comentario o compartirlo con vuestros amigos. Y si no queréis perderos nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta muy pronto.